Big Wastashwine Hoy Attachment te trae Los habitantes de un pueblo en Australia están sorprendidos ya que en vez de agua llueven peces pero lo más asombroso es que en la Hamanu al norte de Australia este fenómeno ya ha ocurrido en otras ocasiones No sé si alguna vez has escuchado la expresión están lloviendo gatos y perros con la que los ingleses quieren decir que llueve a cántaros La frase literalmente suena a fantasía pero la caída de animales del cielo no es solo cosa de refranes El pueblo de la Hamanu al norte de Australia es una zona caracterizada por su clima árido por lo que las lluvias son muy escasas Sin embargo en esta localidad cercana al desierto de Tanami ocurrió un acto extraordinario y es que en la última de las precipitaciones que vivió no fue agua lo que cayó del cielo sino peces Antes de continuar con el video si te está gustando el contenido no dudes en comentar y regalarnos un like Este fenómeno meteorológico sin igual sorprendió a todos los habitantes de la localidad vieron como peces de unos 2 centímetros llenaban las calles de su pueblo lo curioso es que no es la primera vez que sucede es la cuarta en 50 años la última antes de esta en 2010 Este fenómeno se produce por una fuerte corriente ascendente que genera un tornado que succiona el agua de ríos o mares cercanos y a todos los animales que están allí por eso además de peces pueden llover ranas, gambas o cualquier animal acuático Así vamos llegando al final de este video ¿Qué opinas al respecto sobre este extraño fenómeno que sorprende a los habitantes de la Hamanu, Australia? Tus comentarios son muy importantes No olvides suscribirte al canal Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!